Hola, espero que estén muy bien. Vamos con un pequeño gameplay de este videojuego Dead Space mejorado para Xbox Series X en este Smart TV Samsung QLED Q80B, en este caso de 50 pulgadas con panel UVA y tecnología de retroiluminación full array con atenuación local. Primero vamos con algunos settings recomendados. Acceden a la Game Bar, ya saben, oprimiendo por algunos segundos el botón de play y pause de su One Remote. Vamos acá a modos de imagen. Normalmente aquí en este modo de imagen normal está más que bien. Simplemente lo que recomiendo es que si ustedes tienen algún problema con su aparato visual, es decir, que si se les dificulta, reconocer los detalles en ese tipo de videojuegos en partes que tengan mucha oscuridad, pues entonces opten por otro modo de imagen que les genera más claridad o simplemente en el mismo modo normal hacen algunas configuraciones. Pero para quien quiera una experiencia un poco más terrorífica, que es lo que se busca con este videojuego y además al mismo tiempo puedan notar de una forma relativamente fácil los detalles. Simplemente entonces se aseguran de que acá en ecualizador de negro dinámico esté en cero, que esta función de HDR juego esté activada y acá en configuraciones de imagen en configuración experta, brillo en 50, contraste en 50, definición en 10, color en 35, tinte VR en 0, oscurecimiento local o local dimming en alto, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, aunque si quieren un tono más fílmico lo pueden colocar en tibio 1 o tibio 2, pero a la gran mayoría de personas nos gusta un tono de color estándar y acá en gama ST.2084 en menos 2 y detalle de la sombra en menos 2. Recuerden que este videojuego tiene como tal alto rango dinámico y configuración de espacio de color en nativo. El alto rango dinámico se activa de forma automática en los televisores Samsung cuando ellos detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico y acá lo pueden notar, el HDR está activado. Y lo otro es que este televisor no cuenta con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Por tal razón lo que pueden hacer es que aquí en el Game Motion Plus del juego lo pueden activar para que ayude a mejorar el manejo del movimiento. Bueno voy a subir un poco el volumen, obviamente el objetivo no solamente es que puedan apreciar la calidad gráfica y quizás observar mis reacciones, sino también escuchar un poco más o menos para que se hagan una idea de cómo podría resultar el audio de este Smart TV en la vida real, aunque obviamente no es lo mismo escucharlo a través de este video como escucharlo como tal estando frente a él aquí en la vida real. Vamos a ver si por fin puedo pasar de esta escena. Distribución de esta escena. Así que no se puede pasar de esta escena. No se puede pasar de esta escena. Ok, el auto de esta escena es que se hagan a grandes lupos. ¡Ahora le iten! ¡Ahora lo es! ¡Ahora lo es! ¡Ahora lo es! ¡Das lo es! ¡Ahora lo es! ¡Ahora! ¡Ahora lo es! ¡Ahora! Bueno, me salieron dos de una No pensé que me fueran A salir dos así de una tan rápido Oh, por ahí viene otro, ¿dónde está? Allá está Bueno, ya sé que no sabía que esto se estallaba Hasta la última vez que jugué Oh, por ahí viene otro, me parece Sí, viene otro Ah, no puede ser ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, pero llegué más lejos que la última Que el último gameplay que hice Bueno, vamos con este segundo y último intento Y antes de este intento quiero decirles que me ha gustado hasta ahora la calidad gráfica de este televisor Con este videojuego se ve genial Aunque decrecí un poco los valores de gama y detalle de la sombra Siguen notándose las partes un poco más claras de lo que tal vez uno querría en un videojuego de horror Pero si quieren pueden decrecer un poco más los valores de gama y detalle de la sombra Si quieren una experiencia todavía más terrorífica Pero por lo menos así se pueden notar de una forma más fácil algunos detalles Ahora sí, vamos Ahora sí, vamos Por allí viene el otro Creo que el otro Allá viene el otro Allá viene el otro Allá viene el otro Ah, el otro No, no No puede ser que me fuera a matar otra vez Oh, me quedan solamente cuatro disparos Bueno, por fin Pude por lo menos matar a esas que habían en esa zona Voy a dejar este gameplay hasta aquí Un gameplay corto Y como les digo La calidad gráfica de este televisor En este tamaño que tiene panel UV Y tecnología de retroiluminación Full Array Es muy buena A pesar de que no tenga tecnologías gaming avanzadas Porque este tamaño de este Q80B No tiene puertos HDMI 2.1 Aún así me parece que en cuanto a calidad gráfica Maneja el movimiento y fluidez En este apartado gaming Está más que bien Tiene muy poco efecto clouding Casi nada de efecto clouding De hecho y casi nada de efecto blooming Por lo cual es un televisor muy recomendado Y muy equilibrado Y listo No siendo más Si este video les ha gustado Les invito a que por favor le den click al botón like Que además se suscriban a mi canal Si aún no lo hacen Que si pueden adquieran Nueva membresía del canal Para que accedan a beneficios extra Además De esa forma me apoyarían Y que activen la campanita De notificaciones Para que puedan saber Al instante Cada vez que subo un nuevo video No siendo más Me despido Y hasta la próxima